La vemos ave bicha con la lengüita afuera, una mascotita de color beige, de los ojos cafés oscuros, el chunito negro, es un cooker, Bechita es un cooker preciosa, seguramente igual de esas traviesas que, claro, la familia extraña muchísimo, quizás mordía los zapatos, cada travesura que hace cada animalito. Se perió el 13 de septiembre en la zona Vallivian, en la calle René Vargas, vea la ave bicha, más o menos ella se extravió al promediar las 6 y media de la mañana. La vemos ahí, es de color dorado, de color beige y lleva un collar, un collar de color rosado, precisamente es ese collar que tal vez si usted logra verla ahí en la fotografía, de color rosado. Y bueno, la familia ofrece una recompensa, una recompensa en caso de que usted sepa algo, sepa alguna novedad.